Este es un lunes bastante nublado y lluvioso que nos va a traer muchas cosas en el día de hoy, sobre todo de que hoy es el primer día para decir que estamos camino a la normalidad post-Covid y es que en el día de hoy, tanto la provincia de La Altagracia y nosotros, el Distrito Nacional, vamos a estar libres de las medidas del toque de queda. O sea que ya saben, vamos a tratar de portarnos bien, los que no se han puesto sus dosis, que se las pongan, quienes no se han puesto la tercera dosis, que se la pongan. Nosotros aquí en el día de ayer nos pusimos la tercera dosis, fuimos a un centro de vacunación que me parece que está en Plaza Lama, de lo más ágil, de lo más fácil, de lo más asequible. Efectos secundarios, hasta ahora el brazo duele un poco, pero no más de ahí. O sea que vamos a tratar de agilizar el proceso de vacunación que está bastante lento y la idea es que para poder salir del toque de queda estemos más del 50% de las regiones vacunadas. Entonces, tanto La Altagracia como nosotros, Distrito Nacional, tenemos que cuidarnos el uso de mascarilla. Aunque estemos vacunados, vamos a portarnos bien para que podamos continuar con el plan de desescalada y de liberación post-COVID, como quien dice. Hola, jefa, ¿cómo está? Buenas tardes. Entre las estadísticas de gente vacunada, ¿entramos nosotras? Ya, full. Ya. Eso les comentaba a las oyentes que fuimos en el día de ayer a un centro de vacunación que está en Plaza Lama. Yo no sé cómo a ustedes les fue, pero cuando yo fui no habían 10 personas. Entre la de Pfizer y Sinovac. Vamos a dar nombre y apellido de quién es que van a buscar ahí. Señor. No sabemos si esa chica está en horario regular o si está solamente los fines de semana, pero le podemos contar de nuestra experiencia. ¿Cómo es la vacunación? No, mire, ellos, por lo menos en, por lo menos en, en ese centro, en Plaza Lama, que fue donde nosotras nos vacunamos, al menos en Plaza Lama, es por grupo. ¿Para la Pfizer? No sé. Sí, es para la Pfizer. Creo que, creo que para Sinovac, ellos hacen, creo que, creo que sí, que ellos lo hacen para Sinovac también, pero es un grupo más grande. Ellos esperan que haya reunido, que hayan reunidos, que haya reunidos seis personas, porque un frasco da seis dosis. Entonces, si no se hace así, pues, si se abre el frasco, el resto se desperdicia, el resto se bota y con escasez. Nosotros tenemos vacunas, pero fuera de este país hay mucha gente pasando mucho trabajo por una vacuna. Entonces, en, nosotros llegamos, nos registramos, esperamos a que hubiera seis personas. A mí me dio mucho gusto ver que había mucha gente interesada en ponerse la tercera dosis y lo que te dicen es, qué bueno que la tercera dosis, que si te cae, que si te da fiebre, que si te da mareo, que si te da náusea, que si te da vómito, que si te pasó un tren por arriba. Como todas las vacunas. Yo me vacuné, nosotras nos vacunamos. Yo tenía ayer una ligera molestia en el brazo donde me pusieron la inyección, que es este brazo que estoy moviendo, que es este brazo que estoy moviendo. Tengo la sensación de la vacuna ahí. Y nos vacunamos dos, seis nos vacunamos. O sea, Fran y Ámbar, Cristal, Rodrigo, Alana y yo, seis nos vacunamos ayer. Y lo único que tenemos es... El brazo tumbado. Bueno, en tu caso tú tienes el brazo tumbado, yo no. Alana lo tienes, sí. O sea, tú no, pero todos los otros sí. Yo no tengo el brazo tumbado. Tumbado es para que la gente no se vaya a asustar. Es como que usted va al gimnasio y usted le dio a pesas por primera vez. Esa es la sensación. Señor, por lo menos... Pero bueno, en el caso nuestro, en el caso nuestro, hay gente que le ha dado fiebre, hay gente que le ha dado dolor en el cuerpo, hay gente que se ha tenido que acostar. No ha sido nuestro caso. Hasta ahora no. Cada organismo es individual y como tal se comporta. Yo lo que sí puedo decir... Perdóname, perdóname, Ámbar. Alguien me escribió en Instagram diciéndome, tercera dosis, solo en RD. Pues no, no es solo en RD. Chile, Bahrein, Emiratos Árabes, Reino Unido, España está recomendando una tercera dosis. Entonces, Italia está... Entonces, Israel está recomendando una tercera dosis. O sea, no es solo en RD. No es solo en RD. No es solo en RD. Vuelvo y digo, en Estados Unidos están esperando la autorización de la CDC, pero hay estados que están solicitando una tercera y posiblemente una cuarta dosis. O sea que... Yo les puedo decir mi experiencia con la señora que me vacunó. Yo hasta pensé que me habían engañado. Porque ella me vacunó y, señores, yo soy una persona valiente que soparte el alma. Sarcásticamente, oye, ¿no? Sarcásticamente. Y cuando ella me vacunó yo le dije, ya. Y ella me dijo, sí. Y yo, pero ¿usted está segura que usted me vacunó? Porque yo no veo a nadie. Y ella me dijo, sí, chequeé el algodón. Y yo le hice caso y dije, es verdad, cuando vi las pequeñas cutitas de sangre en el algodón, perdón, porque les juro, señores, que yo no sentí nada. Además, un proceso muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y particularmente nosotros podemos hablar de las experiencias que tuvimos. En una oportunidad nos vacunamos en El Polvorín, en Villa Mella. En la siguiente oportunidad nos vacunamos en Manuel González Cuesta, en la prolongación Avenida México. Y en el fin de semana nos fuimos a vacunar a Plaza Lama, que está en el segundo piso, el segundo o tercer piso. Es como un tercer piso. Es como el segundo. No, era un segundo desde el parqueo de arriba. Sí, es el tercero. Es un segundo desde el parqueo de arriba. Un detalle, solo para fines de banca y puli, para quienes llevan anotaciones, no me pagaron un peso, no me están pagando para que yo diga esto. Es una labor cívica. No me están pagando. No me están pagando para que lo compartan. Pero hay que vacunarse. No me contrataron para eso. Si usted quiere vacunarse, mire, si es su decisión vacunarse, el centro de Plaza Lama funciona súper bien. Hay distanciamiento, es organizadísimo, fluye. Es un espacio muy grande. Usted llega, se anota, digo, se anota para que le hagan el cambio. Si usted va por una tercera vacuna, si va por una tercera vacuna le van a cambiar la cartilla. Y si va por las otras vacunas. No, acuérdate que le agregan una cartilla, porque tenemos una cartilla de dos y una adicional de tres. Que la parte de arriba dice tercera dosis. O sea, por varias áreas te ponen tercera dosis. Pero en ese caso, señores, en el caso particular de Plaza Lama, está súper organizado. Nuestra experiencia, igual con Manuel González Cuesta, fue súper ágil, muy organizado. Y un personal muy capaz. En los tres centros que hemos estado recibiendo primera, segunda y tercera dosis, el personal es muy capaz, muy amable, muy respetuoso. Y usted pasa que ni se entera. Sí, sí, realmente sí. ¿Qué nosotros hicimos? Bueno, nos tomamos un Tilenol cuando salimos y tomamos Tilenol en esquema por una recomendación del médico. ¿Qué es lo recomendable en este caso? Que usted converse con su médico. Si usted decide ponerse una tercera vacuna, consúltelo con su médico y pregúntele a su médico qué usted puede hacer para, en caso de que tenga alguna reacción, que usted tenga algún dolor, que tenga algún malestar, qué usted puede hacer y qué usted puede tomar. No se automedique, por favor. No se automedique. La libra de pollo está a 100 pesos la libra, en algunos, perdonando la redundancia, el pollo, debo decir, está a 100 pesos la libra. ¿Y limitado la compra? Sí, sí. ¿Limitada la compra? Pero del pollo entero es lo que está limitada la compra. No es por pieza. ¿El entero? Es el entero el que está limitado. Sí, porque yo estuve... Pero hay como escasez también, que lo que está apareciendo es... Yo estuve en el supermercado el viernes y en Carrefour te limitaban el viernes, no sé qué pasa hoy, te limitaban a cuatro pollos enteros, pero yo no vi un letrero limitando las piezas de pollo, entiéndase, no hay límite para pico y pala, o no había en ese momento, no hay límite para alita, no hay límite para muslos, las piezas que son sueltas no estaban limitadas hasta el viernes. También vi que el defensor del pueblo estaba solicitando una explicación a la gente proconsumidor para que dijeran por qué hay una alza indiscriminada en el tema de los costos del pollo, que no es justificable la alza. No, claro que se justifica. Como hay una baja en el consumo de carne de cerdo por el tema de la peste africana, el consumo se ha ido hasta el pollo. Eso es lo que ha generado esto. Pero en el fin de semana, bueno, hemos visto al presidente Hipólito Mejía comiendo cerdo. Hemos visto al presidente Abinader comiendo cerdo y vimos a la primera dama y a su equipo comiendo cerdo. Entonces, si usted, porque lo que se asegura es que no hay, que no se transmite la enfermedad al humano, que está afectando a la población porcina en creo que son ya 14 provincias. Entonces, si usted no quiere seguir comiendo cerdo, hay que pensar que el pollo está caro, está muy caro, está muy caro. Bueno, señores, parece que tenemos actividad ciclónica. Podría haber una onda tropical. Para que tú veas cómo son las cosas de la vida, señora Luna. ¿Qué pasó? O sea que tú tienes este calorazo que trae el polvo del Sahara, pero el polvo previene la formación de tormentas y de depresiones, ¿verdad? Y cuando el polvo no está, se puede formar. O sea que una cosa depende de la otra y ambas cosas son buenas dentro de lo que cabe. Bueno, vamos a ver si nos ponemos, si nos preparamos. Estamos en temporada ciclónica y la temporada ciclónica, ustedes saben que se extiende hasta finales del mes de noviembre. Y que gracias a Dios nos ha tratado hasta bien este año. Hay que tomar las precauciones del lugar. Hay que tomar las precauciones del lugar. Nos vamos un momento a publicidad, pero antes de irnos a publicidad, compartimos con ustedes cuál es nuestro contenido para la tarde de hoy. ¡Ay, Dios mío! Sí, ese es tu favorito. Bueno, este tema. Esto te va a gustar, Joan. Joan. ¿Propuesto por quién? Bueno, bueno, bueno. Bueno, por ti, una trillita. ¿Dulces que hacen con con? Con. Señores, no hay cosa más buena. ¿Puedo decir mi favorito? ¿Que un con con de habichuela con dulce? Ay, o el de arroz con leche. El de arroz con leche. El mío es el de con con de coco. ¿Y el de coco? ¿Tú sabes cuál es mi favorito? Cuando van haciendo el arroz con la habichuela con dulce, uno es la natilla que se le hace, porque es un empegote que se hace en la parte de arriba. Ay, 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 ay. Señores, miren, yo mato al que se le ocurra poner en la mano esa olla después de eso. Bueno, será cuando la hacen en tu casa, porque cuando la hacen en la mía es exclusivamente mío. No, porque lo que pasa es que yo le voy quitando la natilla, tú no te sabes eso. No me digas, porque tú no sabes que de un pedazo se queda. Sí, pero vamos a ir cogiendo la de arriba y vuelve y se forma otra vez. Y ahí está, hay gente nerviosa. Con 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 galletica, señores. ¿Qué hacen con 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 de coco en una galletica de huevo? Vamos a hablar con el papá, la galletica de huevo. ¿Cuál es eso? O en una galletica, María. La galletica que tú compras en las paradas del Cibado. O un con conete. Ay, un con con de habichuelete no. Con conete no, porque la habichuela con dulce compite con el con conete. Claro, y además, tú no puedes, por ejemplo, el con con de coco con con conete. El con con de habichuela, el con con de habichuela con dulce es él solo. Oye, me lo saca y lo ponen en una soperita. Hasta con una galletica de soda. Ay, rico. No, 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 no. Con boca, con boca, con boca, con boca. Y hablemos del rol de las mujeres en las Olimpiadas. Nosotras quedamos muy bien parados, señores. Señores, este paisito. Por encima de México, bebé. Este paisito y por encima de Cuba. A Cuba tiene cinco. Sextores. En México ya, 14. Y, vámonos, vámonos a publicidad. Que hay un libro en México, por cierto. ¿Por qué? Yo estaba leyendo dentro de los comentaristas que el comentarista, señores, no se podía ver más parcializado. En esa corredera. No, no estaba parcializado. Él estaba entusiasmado. Pero eso. Pero no estaba corriendo. Parcializado a favor de nosotros. Mi amor, México no estaba corriendo. No, pero él estaba parcializado para nosotros. Y qué bien, muy bien. Y él resaltó durante la ceremonia de cierre. Y esa medalla de Dominicana y esos récords, yo me sentía muy orgullosa. Le deberíamos mandar un pasaporte para ser hijo honorífico del país. Ya lo invitaron porque él no había conocido República Dominicana. Te voy a esperar aquí con un romito. Nos vamos a un momento de publicidad. Nos vamos a un momento de publicidad. Hoy es lunes y como es lunes hablamos con el baby. Perdón, perdón. Me quedé trastornada tan solo de pensar. ¿En qué? En el concón de habichuela con dulce. Y en el concón de arroz con leche. ¡Oh, señor! Ya volvemos. Toma el control a tiempo.